¡Vamos! ¡Vamos! Venga, por favor, ¿cómo fue esta final para ti? Muy dura, muy contento de haber logrado el objetivo que fue ganar hoy para ganar la Triple Corona, que es la primera vez que la Dolpina la puede lograr, así que nada, muy contento de eso, me han apoyado mucho y de darle ese granito de arena. Tu segundo abierto, ¿volvemos al 10? No, no sé, se ganó la Triple Corona, así que tenemos bastante para disfrutar y para celebrar. Un saludo para la Bocha. Dale, un abrazo y saludo y nos vemos este verano en Sotorante.